Música Es el peligro constante Yo el sol que irradia Por eso te echo el guante Yo no me rompo Soy como un diamante Tú tienes picos altos Pero yo soy constante Eres constante Eres fácil No haces daño No es más frágil El problema es un normal Que para ti es una nacional Para mí la predefabrica ¡Saaaaaah! No me maten tankies El problema es no me duermo Si los tankies ¡Saaaaaah! Vivo matando neuronas El problema es que estoy ya A mi conciencia haciendo farming ¡Saaaaaah! ¿Qué me hablas tú de los tankies? Cuando en tu esquina No vive ni un yonki En mi pueblo he visto Varios sin techo Que alucinan Dicen que ven ovnis ¡Saaaaaah! ¡Saaaaaah! Lo veo en las partes, loco Tu barrio no es tuyo tampoco ¡Saaaaaah! Lo veo en el mío Y me voy para otros Porque ya que hago Lo que nunca hacéis vosotros ¡Saaaaaah! Lo que hacéis vosotros No hay yonkies Tienes el complejo De ver ovnis Te gana el chaval del 2000 Me follo una de tres menos Y me llama Yogurín ¡Saaaaaah! ¡Saaaaaah! Sigo tu terminación Y tú no lo puedes decir ¡Saaaaaah! El problema es que no lo hacen Son raperos de jarabe No de galsi Dilo así ¡Saaaaaah! Soy yo quien pone las pautas y las rutas Y yo Tu vida se acaba analista Porque siempre soy yo La mejor rima de la jornada ¡Saaaaaah! De la jornada no tienes criterio La jornada no se gana Es el remedio Y claro que me grita todo el mundo Si entendieras mi cabeza Te parecería un silemus ¡Saaaaaah! 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 El problema es que no pienso Que soy un genio Que tú y yo llamas pull line Y yo genio ¡Saaaaaah! 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 ¡Vamos! ¡Saaaaaah! 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 Un poquito a tu derecha Porfa, CMC Gracias A mi derecha CMC Ali hace el otro A mi izquierda ¡Daje! Tito puta como él dice ¡Acurado! Tres, dos, uno ¡CMC se lo lleva! Chavales No tienes que nada que decir En un mes me enfrento a dos veces con este chaval Y rapea de locos Viene de la nueva Es un chaval que rapea ¡Daje te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Nuestros cojones chavales! Pon un brazo para los dos cojones ¡Hermano! ¡La hostia se rapea! ¡Sí señor!